Piden de todo. Sí, todo se come, no te da nada por allí. A la gente de Murcia le gusta eso. Si es que le gusta todo. Es lo que tiene una barraca, que ofrece un menú huertano apto para cualquier paladar. Pisto, los caracoles también piden. Lomo con queso, a veces lomo con queso con tamate. El zarangollo, la ensalada murciana, patatas, portillo. Ni le pueden faltar los michilones, ni le pueden faltar los caracoles, los chorizos de aquí murcianos, las morcillas. Son los platos que no pueden faltar en ninguna mesa. Y los paparajotes ya. Cuando vienen, algunos se comen hasta las hojas ya. Un postre murciano para estas fiestas de primavera. En esta peña del Almidez no queda una sola mesa libre, tanto para este lunes como para mañana, día del bando de la huerta. Para hoy tenemos el comedor tierno también, y para mañana eso ya es de miedo. Tenemos alrededor de mil comensales, no sabemos cómo le vamos a poder dar de comer. Pero que al final comerán todo. Y en las cocinas, todo listo. El guiso de mondongo, o sea, todos los días hay un guiso diferente. Mañana se hace guiso de trigo y paella todos los días, paella de carne y de verdura. El zarangollo, mis chirones que están cociéndose allí, el pisto. Una semana importante para esta peña. Por lo menos a ver si podemos sacar los pies del plato, la barraca, que es nuestra fuente de ingresos, porque tenemos que mantener la sed durante el año, los grupos de baile, las roturas y todo lo que tenemos. Todos los intercambios. Entonces se nos va un gran dinero en todo eso, para seguir manteniendo las tradiciones de Murcia. Y para todos los murcianos y turistas, que disfrutan de estos días con buen tiempo y la mejor comida.